Y eso, que estamos saludando para el amigo Ángel López Cristóbal de Rancho Viejo Guerrero, que anda radicando en Santa María, California Cuando yo ya nací, te cuyo ni yo na, ni saquí yo ni yo ya na En Dona Nuyo, seré ya cuyo chicao Na kuni mi na, reka kura kuna si Na kuni mi na, reka kura nda kina Kutiana Nuyo, raikindi koi ni na Kweki na, reka kura nda kura kuna Na kuni mi na Nia yubillo, nia yayondi kuna Nuyo Y esto es, los plebes se vayan hermoso Y eso Nia yubillo, nia yubillo, nia yubillo Nia yubillo, nia yubillo Che llora londra bien, de no nillo con niña Ni con suyo, la ni maita si daña Ni con suyo, la si ni maita si daña Ni con suyo, la ni maita si daña Ni con suyo, la ni maita si daña Ni con suyo, la ni maita si daña Pues quote at me lo saque Gracias por ver el video.